Fortalecen la educación en poblaciones indígenas. La Asociación Civil Nilo tiene como propósito beneficiar a la población indígena vulnerable del país por medio de proyectos autosustentables. Nuestras escuelas campamentos están enfocadas en formación empresarial, básicamente en dos inteligencias que no se trabajan en la escuela tradicional, la financiera y la emocional. Entonces, Escuela con Propósito es llevar a familias guarados en situación de vulnerabilidad, formación en estas dos grandes aristas para que ellos puedan hacer dinero, capitalizar a través de sus oficios, de sus artes, saber cómo llevar eso a otros planos competitivos donde ellos puedan, sus artesanías y lo que ellos saben hacer, puedan vivir de eso. Pero a su vez, los campamentos son siete cabañas turísticas fundamentadas en los pilares de lo que es el ecoturismo. Vamos a trabajar con energías amigables, tratamiento del agua, todo lo que es luz y ventilación autosostenible, reciclaje, utilizar el entorno a favor sin agredirlo y que ellos mismos, los guarados, sean los anfitriones de ese campamento, que ellos puedan atender a ese turista, que ellos puedan mostrarle a la gente que va para allá todo lo que tiene que ver su cultura, cómo comen, cómo pescan, cómo es su diario, su quehacer, su rutina, ¿sabes? Una experiencia muy exótica para nosotros que no tenemos ese tipo de acercamiento. Bueno, que ellos también puedan, a partir de esos campamentos, autosostener la escuela. ¿Cuáles han sido los aportes hacia los pueblos indígenas? Principalmente nos hemos enfocado mucho en el material que utiliza un docente en aula. Cómo enseñar, a través de qué medios puede hacer que ese niño o ese joven o ese adulto pueda tener un proceso de asimilación mejor y donde la identidad no se pierda. Porque entonces encontramos que ellos quieren, están basados en una educación de programas occidentales donde ellos no sienten pertinencia con eso porque ese no es su mundo, ese no es su idioma, esa no es su cultura, pero tampoco hay materiales diseñados de manera formal y consecutiva para que ellos puedan afianzar sus raíces. Entonces ves un niño indígena que no es ni indígena ni indígena, ni tampoco puede ser occidental porque este no es su mundo. Y sabemos que esos primeros siete años de vida de un niño va a determinar ese hombre o esa mujer exitosa. Entonces nuestro trabajo ha sido como ir haciendo que esas bases de la educación por lo menos sean sólidas. Y una de las cosas es que ellos hablen y aprendan en su idioma materno, que ellos coman lo que comen dentro de su comunidad, que ellos no abandonen sus prácticas culturales, que no abandonen su música, que a partir de eso más bien afiancen lo que son y luego pues vayan incorporando otras cosas que les permitan pues moverse también globalmente. O sea, hay mucho respeto hacia lo que es el estilo de vida de las comunidades, pero definitivamente muchas áreas de oportunidad deben de ser cubiertas. Asuntos de salud, asuntos de accesibilidad, de educación, de finanzas. O sea, porque son personas que siguen de alguna manera cazando y pescando, pero también precisan de capital para muchas cosas. Suman voluntades para romper barreras. Nosotros necesitamos embarcaciones, motor fuera de borda. Dentro del proyecto está estimado que podamos brindar transporte intercomunitario a las familias que van a participar porque son varias comunidades indígenas y todas quedan por agua. Entonces, ¿cómo llegamos? Mira, en este momento puro voluntario. Todo lo que hemos avanzado en este proyecto viene de puros profesionales en distintas áreas que nos han ayudado a avanzar y a llegarle a más personas. Tribu Majo Caraiza. Una gota de ayuda se convierte en Ríos de Esperanza. La Tribu Majo Caraiza son líderes inspirando vidas. Nosotros somos aporte y contribución a la comunidad del Hospital Vargas de Caracas. Y bueno, tenemos una gran misión que es ir a colaborarle a todas esas personas que están allí, tanto pacientes como los familiares que los acompañan. Hemos realizado jornadas de limpieza que han sido muy exitosas. También hemos hecho charlas de valores y prevención de drogas. Hemos hecho donaciones de juguetes a los niños que están en el hospital, aunque no hay muchos niños hospitalizados en el hospital, más sin embargo existen los días de consulta y esos días hemos realizado jornadas para esos niños. Les hemos llevado comida, juguetes, diversión, pintacaritas, colchones. Majo Caraiza es una voz del pueblo Guarao, al cual se refiere amigo. Es mi otro corazón, en lengua Guarao, de esa tribu del Delta del Orinoco. Las contribuciones en general es recaudación de fondos para recuperar cualquier área que está abandonada o desincorporada. Además, ropa para los niños, adultos y cualquier insumo, así sea muy pequeño, desde un alfiler, una hoja de reciclaje, hasta lo que salga de su corazón, de esas personas que quieran hacer acorde también con el Hospital Vargas. Y si usted quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión, puede visitar y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Soy Globovisión. No se retire, que allá regresamos con más. Usted está viendo Otra Visión.